Bueno, ya estamos en comunicación, lo habíamos anticipado con Dina Voz. Ella es titular de Arramio para contarnos, bueno, de la situación de los chicos que allí concurren y también estas situaciones que se dan particularmente con algunas obras sociales. Dina, Andrea y Cecilia de Informadísimas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, muy bien, Dina. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, en esta oportunidad de lo anticipada Cecilia, queremos conocer un poquito cómo están allí trabajando o de qué manera en lo que es el espacio terapéutico del andamio. Bueno, mirá, la realidad es que el cambio fue tan brusco, tuvo que acomodarse como en muy poquitos días, en muy poco tiempo, pero por suerte los sistemas que hemos buscado están funcionando muy bien. Hacemos todo lo que se llama teleasistencia y teleatención, digamos. O sea, se buscan plataformas digitales para poder acercarnos a la gente. En realidad lo que hemos logrado es, de los distintos servicios, plataformas, como te decía, donde se suben todas las actividades que cotidianamente ofrecemos a cada uno de los niños, jóvenes o adultos, que les hubiese tocado en la institución. Lo que tratamos es de mantener, digamos, el ritmo de actividad que se venía haciendo. Esto, se sube la actividad y queda ahí, la gente puede acceder a ella cuando quiera. Dina, por ahí hay gente que nos está escuchando y, bueno, está bueno recordar con qué chicos, con qué capacidades diferentes están trabajando ustedes allí, particularmente en andamio. Bien, mirá, nosotros trabajamos con niños desde bebés, recién nacidos, jóvenes y adultos con discapacidad. Intelectual, motora, multidiscapacidad. La realidad es que el abanico está también sensorial. El abanico es muy amplio. Lo que siempre hacemos es, cuando hay una familia interesada, tiene como una primera reunión de orientación y si nuestra institución está preparada para recibir a la persona que tiene necesidad, comenzamos a trabajar independientemente de la discapacidad. O sea, tenemos que, se evalúa, digamos, todo con el funcionamiento de la persona, el contexto familiar, bueno, y ahí se hace un plan de trabajo. Decías, independientemente de la discapacidad, pero, digo, por ahí hay algunos de los chicos más complicados, ¿no? Con algún tipo de, bueno, de trastorno más complicado en relación a lo que es el aislamiento y el encierro. ¿Están recibiendo consultas en relación a esto? Sí, la realidad es que sí. Recibimos muchas consultas, ya sea de gente del andamio, básicamente todos aquellos niños, jóvenes o adultos con características de trastorno al aspecto autista, por ahí es donde más se complica el tema del aislamiento, y recibimos consultas de familias que ya son familias que están transitando con nosotros, o también familias que no van al andamio, pero que por ahí se encuentran en situaciones complicadas y nos piden, bueno, orientación, ayuda, qué se puede hacer, y bueno, tratamos de acompañar, más allá que estén o no en nuestra institución, dando pautas y orientaciones en la medida de lo posible, porque comprendemos que es una situación compleja para todos, para las personas con discapacidad y para las familias. Dina, yendo también un poquito a lo que tiene que ver, a ver, los chicos que concurren allí, y este plan, este trabajo que ustedes realizan está cubierto por las diferentes obras sociales. Tengo entendido, no sé, vos me lo corroborás si es así o no, que algunas obras sociales se han cortado, ¿han cortado el pago en esto? Bueno, mirá, la realidad es que hemos transitado momentos sumamente angustiantes, porque sí, hubo una gran parte de obras sociales que habían bajado una resolución, donde se cortaba, a partir del día de la cuarentena, se quedaba sin cobertura. Hicimos una movilización tan, pero tan grande las instituciones del país, que nos llevaron comunicados que hay una marcha atrás en esto, que van a asegurar la cobertura, que hay que demostrar con distintos medios y formas, digamos, que el trabajo se sigue haciendo, que de hecho se sigue haciendo y de manera más intensa casi que lo presencial, lo que no se sabe son los tiempos, porque nosotros tenemos más o menos, algunas obras sociales han pagado hasta septiembre, y a partir de ahí se ha discontinuado. Te digo, y no es andamio, es en general las instituciones del país. ¿Hasta septiembre? Sí, hasta septiembre y después, o sea, septiembre no es que va tocando, digamos, correlativo, por ahí en diciembre se pagó algo de septiembre o en febrero, pero después a partir de octubre se ha perdido la continuidad de la mayoría de las obras sociales, sobre todo nacionales. Entonces, lo que sucede hoy es que estamos muy complicados con la situación económica, es una realidad, han, digamos, se han comprometido a que en marzo y abril se van a pagar, el tema obviamente es cuándo, y hay otras obras sociales, no puedo decir que todas, porque hay otras que sí van pagando la prestación como corresponde, lo que nos sucede es que en nuestro caso son las minorías, porque en verdad son más las prepadas, sobre privadas, es decir, ellas por ahí sí están, digamos, en otra condición, pero para nosotros, la mayoría de las instituciones es un número ínfimo. Así que estamos trabajando en situaciones complejas, porque todas las personas que trabajan con nosotros, que cualquier cantidad de personal implica a las instituciones con discapacidad, necesitan cobrar su sueldo mensualmente, y la realidad es que, bueno, hay un disbalance y muchas instituciones lamentablemente en el país evaluando el cierre. Dina, vamos a recordar que estamos dialogando con la licenciada en psicomotricidad, Dina Vos, bueno, ella es referente del andamio. Precisamente, el fin de semana conocíamos, ¿no?, que el presidente Alberto Fernández había aceptado, ¿no?, algunas medidas para chicos con discapacidad y también aquellos del espectro autista para poder salir, para poder, bueno, sí, precisamente salir de los hogares y estar un poco afuera. ¿Esto en la ciudad hoy no se está permitiendo? ¿Van a hacer algún pedido al respecto, como lo han hecho otros sectores, específicamente al Ejecutivo? Mira, justo ayer, ayer a la mañana, a mí de la ciudad, de la Dirección de Integración, me llegó el comunicado de cómo se van a manejar acá en la ciudad, y la realidad es que sí, la persona con discapacidad puede hacer salidas, tiene bastantes reglamentaciones, digamos, lo cual le parece correcto, ¿eh? Bien. Puede salir cerca de su domicilio, tiene que llevar el DNI y fotocopio certificado, solamente puede ir un acompañante, y lo que yo no sé si esto se va a implementar exactamente así, pero sí nos llegó este comunicado, es que es por número de documento, es decir, del 1 al 5 incluido, pueden salir lunes, miércoles y viernes a caminar, y del 6 al 9 y el 0 inclusive, o sea, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 y el 0, pueden salir martes, jueves y sábados. No se pueden alejar más de 500 metros del domicilio, bueno, hay varias cuestiones, pero bueno, en realidad permiten que las familias se organicen pudiendo tener en cuenta esta posibilidad de salir. Seguro, ¿no? Que sirve para muchísimas terapias específicamente. Exactamente. Y si quieren trabajar en domicilio, acompañantes o terapeutas pueden ingresar a los domicilios de los jóvenes con todos los cuidados, por supuesto que hay que tener, ¿no? Sí, sin dudas. Dina, te agradecemos mucho esta comunicación, ojalá se vaya solucionando también el tema de las obras sociales, porque son muchos los docentes, el personal, psicólogos, terapistas, gente que trabaja en tu lugar y en otros lugares, que, bueno, necesitan también, siguen trabajando, pero necesitan también cobrar su sueldo. Exactamente. La realidad es que nosotros decimos, por los niños jóvenes y adultos y las familias con discapacidad, que necesitan la prestación, y por todos los profesionales y la gente que está detrás de todo esto, que labura muchísimo, trabaja un montón, y también necesita, bueno, mes a mes cobrar su sueldo. Así que ese es un poquito el pedido, que, bueno, que las cosas estén al día, que se pongan al día, y nos permitan trabajar con tranquilidad. Seguro. Dina, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y con el canal aquí en el ECO. A ustedes por el contacto. Muchísimas gracias. Muy amable.